... Las Mellizas, Morena y Zoe Ferrer compiten juntas desde los 8 años. Consiguieron títulos a nivel local, nacional e internacional. Han logrado más de 10 primeros puestos en las diferentes competencias en las que participaron. A los 15 años ya integraron la selección argentina desde 2015. Empezamos a los 8 años, hacíamos danza y natación. Y un día mi mamá nos mostró un video sobre lo que era el nado sincronizado y nos preguntó si lo queríamos unir. Y vinimos a una prueba y nos aceptaron. Y ahí nos gustó y desde ahí empezamos hace 10 años ya. ¿Qué fue lo que más las enganchó del nado sincronizado? Creo que, como ya dijo Zoe, que hacíamos natación y danza. Creo que bailar en el agua y esas cosas es lo que más nos llamó la atención, creo. ¿Tiene muchas dificultades esta disciplina? Sí, depende de la categoría, siempre va aumentando la dificultad. Nosotros ya estamos en la categoría junior y es todo mucho más difícil, más para los torneos, porque son diferentes rutinas y son más rutinas de las que siempre haces en otras categorías. Y todo es adecuado al reglamento, siempre es difícil todo. Su compromiso con el deporte es tal que comenzaron a estudiar el profesorado de Educación Física. En 2014 tuvieron su primera preselección en miras al sudamericano juvenil de Lima, donde obtuvieron medallas de bronce. En 2015 fueron convocadas al sudamericano de Paraguay. Y en 2016 lograron medalla de oro en equipos en el panamericano de Juana, Puerto Rico. Un año más tarde alcanzaron medalla de bronce en el sudamericano de Colombia y panamericano de Chile y también fueron ternadas para el Lobo de Mar. La verdad es que cuando sos chiquito siempre tenés el sueño de participar en un mundial o un torneo internacional o como llegar a una selección. Cuando éramos chiquitas teníamos ese sueño y a medida que lo fuimos llevando, o sea, a medida que fuimos avanzando en el deporte, fuimos cumpliendo todos esos sueños, pero hasta el día de ahora no nos damos cuenta que llegamos a ese nivel. ¿Cuántas horas entrenan diariamente? ¿Cómo es el entrenamiento que realizan? Nosotros entrenamos de lunes a sábados. Empezamos a las 5 de la mañana para entrenar a las 6 en natación. Después vamos al Instituto de Educación Física. Después venimos para acá y hacemos de 3 a 6 o de 2 y media a 7, depende de los días. Y también hacemos la parte de flexibilidad, que es, hacemos pilates, en Tanti en Pilates, y ahí vamos una hora y media a dos. Y después hacemos 3 horas de gimnasio, más el kinesiólogo, más el psicólogo, nutricionista, todo. El Mundial de Hungría de Nados Sincronizados se desarrollará del 17 al 22 de julio próximo. Las marplatenses dejaron de tener ayuda de becas gubernamentales, las que percibían en la selección mayor. Y ahora, mientras tanto, esperan la colaboración de la ciudadanía. Para nosotros es un orgullo y la verdad que estamos súper contentas porque hasta antes siempre competíamos en torneos internacionales que eran más cerrados. Y ahora competir con todas que son, todas las personas que son potencias, que son, que chicas que vos ves en internet y decís, wow, que chicas. Y ahora vamos a estar compitiendo al lado de ellas. Para nosotros es un orgullo poder representar y mostrar lo que hacemos acá y demostrar todo lo que pudimos entrenar y todo el esfuerzo que hacemos. ¿Es muy difícil el nivel con el que se encontrarían? Y sí es difícil porque todo lo que es Europa, América del Norte, América Central es súper, súper crack, sería. Es todo potencia. ¿Cuentan con apoyo como para poder viajar? ¿Cómo se van a solventar el viaje? ¿Qué es lo más importante? Porque a todos los marplatenses les cuesta muchas veces poder realizar un viaje a estas regiones. Bueno, como todos los marplatenses, como decís vos, todo el viaje lo tenemos que solventar nosotros, o sea, mis papás. Antes recibíamos beca de LENAR y al salir de una selección, ya bajarnos de la selección de la primera categoría, ya no la recibíamos más. Recibimos una ayuda acá cada seis meses, pero no nos solventa casi nada. Y nada, estamos haciendo un montón de cosas como rifas, pizzas, tenemos una página web donde la gente nos ayuda económicamente para poder viajar porque es súper caro. ¿Cuál es la página web así la gente pueda ayudar? La página web es www.meshiferrer.com, donde hay opciones para donar. ¡Gracias! ¡Gracias!